... ¿Qué está pasando con los gorriones? ¿Quién se iba a pensar que este conocido y familiar paseriforme... ...extendido por los cinco continentes, duro y de fácil adaptación... ...amigable incluso, podría estar en decadencia... ...por culpa de actividades, entre comillas, involuntarias del hombre... ...pues así es, su disminución en algunos países europeos... ...es más que alarmante, hasta en 5 millones de parejas... ...en los últimos 30 años, por ejemplo, en el Reino Unido... ...en Londres, de hecho, ya no hay gorriones... ...y en España, aunque no tan acusado, su descenso preocupa y mucho. Es un bioindicador que nos establece el estado de sanidad... ...o de biodiversidad en nuestro entorno... ...si nos quedamos sin gorriones, sin golondrinas... ...y sin las aves comunes a nuestro alrededor... ...quiere decir que tienen problemas... ...que nos están afectando a nosotros también". Por eso, este 20 de marzo, Día Mundial del Gorrión... ...es más necesaria que nunca la labor de sensibilización... ...sobre las amenazas que acechan... ...a este comensal directo del hombre... ...vulnerable a la escasez de alimento... ...que acompaña inevitablemente... ...y aunque parezca mentira, al desarrollo. ...en principio, pues todo está más limpio que hace décadas... ...y luego todo se tiende a limpiar más todavía... ...por ejemplo, en los puntos de nidificación... ...pues son árboles que tengan agujeros... ...los agujeros se crían, están en árboles que son viejos... ...y esas ramas se tienen que cortar... ...para que no se le caiga a nadie encima... ...entonces los puntos de nidificación en árboles... ...van desapareciendo... ...todos los edificios, pues son mucho más modernos... ...son todo cristaleras... ...o bloques de cemento que no tienen esos resquicios... ...donde ellos pueden nidificar". Como explica el responsable del área de seguimiento... ...de la avifauna de Sea Overlife... ...a la escasez de alimento se suma una mayor competencia... ...por la comida... ...fruto de la llegada de especies coráneas... ...como la cotorra argentina... ...y de una población creciente de urracas y palomas... ...por no hablar de la amenaza que supone... ...convivir con su gran depredador, el gato... ...presente cada vez en mayor número y en estado salvaje... ...en parques y jardines... ...o de los insecticidas... ...que acaban con la principal fuente de alimento... ...de los pollos, los insectos... ...o de la contaminación... ...que ataca directamente a sus defensas... ...frente a enfermedades e inclemencias del tiempo... ...o de los pesticidas contra las malas hierbas... ...enemigos directos de saltamontes y coleópteros. El gorrión se distribuye prácticamente por todo el mundo... ...de origen europeo se extendió rápidamente a bordo de barcos... ...siempre acompañando al hombre... ...y en zonas como Norteamérica... ...donde no se conocía su existencia hace 200 años... ...hoy se contabilizan unos 150 millones de ejemplares... ...el mismo número que en España... ...donde es sin duda el ave más numerosa... ...y la única que supera la población de humanos... ...mientras que en Europa viven entre 100 y 200 millones... ...de parejas reproductoras. El Día del Gorrión, una iniciativa de la Nature Forever Society de la India... ...y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo... ...trata de llamar la atención sobre la necesaria conservación... ...de todas las aves comunes en su conjunto... ...y del gorrión en particular. ...pues ante los problemas globales hay que tomar decisiones globales... ...y entonces bueno, pues el manejo de todos los núcleos urbanos... ...pues puede mejorarse incrementando los jardines... ...dejando determinados puntos de nidificación especiales para ellos... ...incluso haciendo puntos de alimentación suplementaria. El gorrión se distribuye homogéneamente por todo el territorio peninsular... ...Baleares, Ceuta y Melilla... ...y recientemente ha colonizado la isla de Gran Canaria... ...seguramente también a bordo de un barco. Tan ligado al hombre apenas existe en zonas despobladas... ...áreas forestales cerradas o cotas montañosas elevadas... ...por el contrario la confianza que muestra hacia el ser humano... ...en parques y jardines de las grandes ciudades... ...merece al menos nuestro respeto. Allí donde el hombre está... ...debemos seguir viendo gorriones... ...ser testigos de su supervivencia es sinónimo de calidad de vida.